¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario 3D All Stars! Hoy vamos a continuar nuestra queridísima aventura de Super Mario 64. Mis planes son ir cogiendo cada vez más estrellas, pulsamos más, elegimos la partida... Me parece que no permite ahora hacer algunas cosas. Nos vamos a entrar en la fortaleza. Ah, y me sirven para saltar ahora que lo veo. Como tengo la gorra de galas va a ser ese engaño. Esta no tiene nada... Voy a por la de 100 y luego iré a por... A por la de las monedas rojas. Pero no te escapas, ¿eh? Tengo el primer ahí. Adiós, Bumba. 9, 20. 11. 14. 15. 16. 16. Llevo esto, bien. Muy bien, ahora nos ahorramos un tiempo, hago boom al bobón, hago boom al bobón, boom al bobón, las burbojas de aguas malditas. Yo ya me estoy imaginando pánico que intentando conseguir menos clics de A en una versión de nodos TAS en Nintendo Switch sería de lo más genial. Bien, vemos aquí algunas monedas más, ahora esto y ahora a darle vueltas al tronco. Con esto tendremos 72. No sé cuál es la magia para que salgan monedas de los troncos, pero es bastante conveniente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Miren que me dejaba una cosa. Ahora necesito el tragor. Miren que me dejaba una cosa. Vamos, 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 vamos. Llevo a mi manera las estadías, por eso tardo tanto. Veamos otra vez hasta que funcione. ¿Acaso no debería ser plausible subir esta cosa tan a la directa? Antes serás permitirse. Y ahora me estás obligando a ir a por gorras nuevas cada dos por tres. Lo que he elegido en las estrellas en un orden diferente por el que me gusta. No quiero una guía estandarizada, quiero una guía a mi manera. Y ahora, 1, 2, 3. Vuela otra vez. Ya, ya la guía, ya la guía, ya la guía. Ya, ya la guía. Van 88 Tengo que contar 5 más Que quedaba una fila de 5 Si no recuerdo mal Como no me ves Hago boom Tengo 7 monedas Que me quedarían 6 y una roja O si nada Y ya estamos con que esta no tiene ¿Y dónde me he dejado una moneda roja? Ah, sí En el palo del chón El palo del chón Que no sé siquiera Si tiene Esas 5 monedas Detrás de ello Así que tengo que ir arriba Ah, aquí hay un goomba Me curo un poquito Me curo un poquito ¿Qué es lo que me he dejado una moneda roja? ¿Qué es lo que me he dejado una moneda roja? ¿Qué es lo que me he dejado una moneda roja? ¿Qué es lo que me he dejado una moneda roja? ¿Qué es lo que me he dejado una moneda roja? ¿Qué es lo que me he dejado una moneda roja? ¿Qué es lo que me he dejado una moneda roja? Ok, no te mueras ahora. Coges a 100. Ya tenemos ahí la de 100 monedas de aquí. Con daños incorporados. Y ya tenemos la número 17 también. O sea, que hemos tardado una barbaridad, pero... ...con la única intención de que quería hacerlo bien. Así que ahora nos vamos a la montaña. Monse las cosas un poco más rápido. A la carrera del pingüino. Y esta vez sin método de ventaja, lo siento. ¡Ey, Mario! Tío, ¿cómo vas? Mírate, parece un tío rápido de deslizar. Sé la velocidad cuando la veo, sí, señor. Soy el campeón del mundo del tobogán. ¿Quieres saberlo? ¿Qué dices? ¿Una carrera? ¿Listo? Sí. Adelante. ¡Adelante! Recordad que no podéis tomar el atajo. Y ya me maté la primera, porque me ha matado. Porque le va la marcha. Desembaro aquí, no empiezas desde el punto que querías. Vale, vamos. Ay, si no dije sí, dije no. Nunca quiero hacer el mismo. El juego nunca me hace caso. No. Lo han dificultado. Esto está feo. Yo gano el pingüino y gano el pingüino. Allá voy. Intentadlo. No por lo que quiero darte, llevarme un poco de ventaja. No. Vale, no he conseguido casi nada, pero... Pienso llevármelo. Pienso llevármelo. Por eso no soy tan peleón. Soy capaz de hacer algo así. No sea con el pingüino gordo es mejor. Vale. Me ha estirado. Me mola que voy a cargarme esto en breve. Ahora sí que voy a usar el método de venta. Solo he conseguido, no sé, una milésimilla. Pero pienso ganar. Caedores. Caedores. Entre tiempo sin jugar y encima por primera vez sin un emulador, madre mía. No sé, yo iba a ganar. Me tiraste en el puente fino. Pero ahora no. Ahora soy yo quien se lleva el podio. Para allá y dame la estrella. Es un estilo clásico, madre mía. Bien que se me daba antes esto. No pasa nada. No pasa nada. Hay cosas que se me dan muy bien en la vida. Y una de ellas es remontarme y ganarle a todos los que me fascinen. No te resbales. Tres, man, cinco, seis. Con estas siete. Y ya tengo otra estrella, por fin. También no lo hago en espirra. Lo hago en wild fruit. Y bueno. Entremos ahora por la última que queda. De verdad. Esta es una clásica para mí, la del muñeco de nieve. Es uno de mis vídeos más populares antiguos y siempre me da muy buen recuerdo. Necesito una buena cabeza en mis hombros. ¿Sabes de alguien que pueda ayudarme un buen cuerpo? Que si, de si lo necesito. 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 ¿Qué onda es hacer que ruede? Hacer que ruede. Hasta aquí. Y ya tenemos el muñeco. Perfecto. Qué gran nuevo cuerpo. Toma. Un regalo para ti. Seguro que te calentará. Y tanto. Me va a sentir alegre. Pam. Ya tenemos una más. Tire, 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 tire. Con esto hemos terminado la tierra del muñeco de nieve. Mi favorita. De esta zona. Así que. Vamos ahora. A por la torre Womp. Como sabéis. No voy a por todo directamente. Vamos aquí. He hecho la primera vez el salto como quería. Vamos a por el Rey Womp. Un, dos, tres. Patada. Salto largo. Y a por el Rey. Y el Tiano en Turco sigue funcionando. Adiós, el Rey Womp. Y ahí tenemos una nueva estrella. Muy bien. Vamos allá. A la cima de la fortaleza. Siendo hasta la primera vez que juego en una versión no emulada. Hay cambios que hay que hacer. Vamos allá. Gracias. Y ahora arriba, cojo esto y listo. Ya tenemos la 22. ¿Sabéis? Me encanta esto. Vámonos a por otra. Hola, señor búho. Ahora a controlarnos un poco. Vamos a calmarnos. Ya he fallado una vez. Vamos a hablar con el bobón. Para que me abra el cañón. Vamos a ir mientras a por la otra. Muy bajo. Otra vez muy bajo. No lo voy a ir a por la otra. No sé qué pasó con... Ahí está. Solo queda la 24 de este área. Para terminar este área. ¡Dentro! Buena precisión. Y ya tenemos 24. Y otro área terminada. Así que lo que vamos ahora es aquí. A la bahía de Jory Roger. Entramos. Tiriti, tiriti. Y ya tenemos. Y ya tenemos. Y vamos primero a quitar la anguila. A bucear. Ya se ha ido. Y vamos a entrar. En el barquito. Tengo el primer cofre. Segundo. Tercero. Y el cuarto. ¡Allá vamos! Ya tengo ahí la estrella. 25. Y puede parecer mentira, pero... Esto es de lo mejor que estoy haciendo ahora mismo. Para la ballisticera. Ya tengo ahí. Simplemente. Regappro. Entonces, ya tenemos la Barrigue. Ya tengo la estrella. Ya tengo lo que estar lleno. Y ya tengo todo lo que estás llevado. factors que se hacían en 2. Esta la dejaremos para posteriori. No sé que vamos a molestar a la anguila. No hay que dar sin oxígeno. Cosa que nunca he entendido de los Mario en 3D. ¿Por qué en los Mario 3D Mario pierde oxígeno? Ni en los 2D se puede mover sin problemas con oxígeno infinito. Voy a anguilazar. Ya tengo la... le he dado en la cola. No me toquen las narices. Bueno, ya tenemos ahí otra estrella. Vamos, el barquito. Bueno, más bien vamos a por todo lo del barquito. Venga, moneda a moneda. No estaban dos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Y a por todas. Recordad que las necesitáis todas para ganar. En caso contrario no podréis coger las 100 monedas. ¡No! ¡Vuelve a esa ida! Ok. Ahora sí que tengo todo de vuelta. Quiero ganar y voy a llevármelo todo. Tengo 74. Solo 26 más. Y las rojas para ganar. Venga. ¡Arriba! 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 El placer de que me trapes Ay, otra vez me caigo ¿Ya sabéis que odio caerme? Los escenarios me he huon más El largo ha sido Yo ahora antes que se me daba bien el Mario 64 Simplemente Porque como sentía que era emulación Ahora estoy jugando una versión oficial En hardware Oficial Aunque digan que es una emulación Para mí no lo es Esto es una versión original No es emulación No es emulación Emulación es Nintendo Switch Online Ya vamos Y ya tengo la 27 Y la 28 también Barbarísimo Voy a hacer hoy Dos más Más bien vamos a terminar El área de esto Con lo que quedaba Vale Vamos Y ya voy Y ya voy Muy bajo. ¡A por el Rey Bobón! Una. Dos. Me echa, me echa. ¡Me he echado! Ahora hay que empezar la batalla desde el principio. Acabas de molestarme. ¿A mí? Así me gusta, que no me eches. No me echa ni el tato. Hay que darle tres veces. ¿Vosotros sabéis que eso eran círculos en realidad? Las bolas y el gran Bobón no eran 3D. Eran círculos. ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Con esto ya tenemos la estrella del Rey Bobón. Solo queda una más para conseguir 30. Y no hemos ni ganado a Bowser todavía. A la carrera a pie con Koopa el Rápido. A correr. ¡Tarararararán! ¡Tarán! Ahí voy yo. A todo gas. A ganarle a ese Boba. A ese Koopa rápido. Ahí voy yo. ¿Qué es? Esa es 35 o 9. Mmm, 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 mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, 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 mmm. Mmm, 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 mmm. Arriba. ¡Ya llegas! ¡Qué lento eres! ¿Dónde te navegando yo? A por la última. Mario vuela al cielo. Allá vamos. El rey bomba al ataque. Bueno, vamos a volar a por la siguiente. Es hora de hacer los cinco secretos del cielo. Muy rápido está volando, pero bueno. Tenemos un ground pound correcto. Nos ponemos la gorra. De nuevo. Para evitar problemas. Y vamos a volar. Activamos el cañón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. Ahí va una. A ver si podría haber caído. Entramos en el cañón y vamos con el último. Ahí, me he tenido que caer. Y ahora burbujeante. A ver, ¿qué ha pasado? Eso ha sido un clip. Y no debería haber sido así. Me voy a centrar todo esto. Estás emoteando. No me gusta. Y tal vez deberías... A ver, te lo voy a caer. A ver una vez en mucho tiempo que juego Mario 64. A ver si consigo ya... Ese último tramito. Vamos a asegurar qué cosa que hay. Esta tiene que ser mía. Ya la tengo. Y vamos a volar abajo. Ahí está. 31. Y las hemos conseguido todas. Todas las que hay en este piso, sin contar la de la gorra de metal, ya son mías. Y eso en dos episodios. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Super Mario 3D All Stars. En el próximo episodio, doble Bowser. Nos enfrentamos primero al Bowser en el cielo, digo, en el mundo oscuro. Y luego Bowser en la tierra de lava. En el mar de lava. Madre mía. Doble Bowser y encima nuevas estrellas. Chao.